¡Suscríbete al canal! Confundida, ella pide explicación Porque en su vida, nunca la detuvo el miedo Tanto tiempo, ¿qué pasó con este amor? Casualidad o pura verdad, no querías ver, tampoco escuchar Fidelidad puede acabar, una mirada que hace dudar Entre misterio y amor, aunque no quieras verlo, estás acorralada Entre misterio y amor, crece el dolor de saber que ya no tienes nada Entre misterio y amor, porque no quieres dejarlo, sigues atrapada Entre silencio y dolor, porque su piel no es la misma, estás acorralada ¿Qué manera de esconder un sentimiento? No tienes tiempo para pensar en que falló Las palabras, invisibles al encuentro De otro perfume, otra mujer en el salón Casualidad, pero realidad, como todos dicen, el hombre es así Fidelidad, fuego de sal, ella no tiene derecho a vivir Entre misterio y amor, aunque no quieras verlo, estás acorralada Entre misterio y amor, crece el dolor de saber que ya no tienes nada Entre misterio y amor, porque no quieres dejarlo, sigues atrapada Entre silencio y dolor, porque su piel no es la misma, estás acorralada Entre misterio y amor, aunque no quieras verlo, estás acorralada Entre misterio y amor, entre misterio y amor, porque no quieres dejarlo, sigues atrapada Entre silencio y dolor, porque su piel no es la misma, estás acorralada Entreever mil personas en el salón Entraso tienen un la misma, estás acorralado ¡Gracias! ¡Buenas becas